Señoras y acabaditos de levantar ahora a las 11.43 Digamos rumbo a lo que es la bajada Señoras y les voy a enseñar una tierra tan linda Y algo que hicieron que se llama la Vuelta por México Esto es algo tremendo, algo precioso Algo que vamos a disfrutar entre todos ahorita Dentro de un momentico, después les voy a enseñar Aquí en el campo como se goza otra rancheta Que le llaman el Rancho del Chino Señoras y están chulísimos estos campos Aquí nos hemos divertido, digo yo solo Porque tuve que venir solo, el hijo mío fue para otro sitio Pero estamos super, estamos lo que es campeando Que ya los, ay perdón Ya los campos no son como antes Que ustedes veían casitas destruidas Casitas es muy feas, ya no Ya miren, son cazones Aquí hacen unas mansiones Que ustedes no se imaginan Todas estas mansiones Gracias al progreso del cacao Y al esfuerzo de muchos De estos campesinos que trabajan Por poco y me llevo un gallo A Tito Roja Ustedes saben, estamos bajando por aquí Donde vive Omar Para entregarle Lo que es Su llave que me prestó su casa Gracias a Dios Hemos pasado lo que es Miren señores Miren las casas que hacen por aquí Los cazones Ya no hay casitas de madera y vaina Ya son casas super Que ahí hay otras más o menos Que las tienen de recuerdo Que en los campos tienen eso de costumbre Que ellos A ellos Mira, mira, mira Esa como esa No les gusta destruir la casa Mejor construyen otra al lado Y dejan la casa ahí Donde nacieron sus padres Sus abuelos Porque Eso les trae mucho recuerdo Y a ellos les da pena Desbaratarla Para hacer otra casa Ellos lo que hacen Es que la dejan al lado ahí Y construyen Miren, miren, miren Señores Esto es cazones por aquí Cazones y vehículos De alta gama Ya todo esto Lo que es campo 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 O sea Miren que casita más bonita Esa Miren que casita más bonita Ay Y una brisa fresca Que hace para acá Que eso no tiene madre Vamos ahorita Entrevitar A otra gente Wow, que bonita esa casa La tienen como ahí fuera de caoba Yo no sé Porque me cambian la calle O se terminó la calle O yo estoy mal O me pasé Mira qué chulo Y la gente Eso es Ah, miren la casita Que yo les decía Miren la casita Qué chula Miren allá arriba Miren Esa casita ahí chiquita Eso es de Lo cacao De secar cacao Esos carritos ahí Eso es para secar Lo cacao Miren Miren cuando la casita Esa es de aquí Que vive Omar Deja ver Creo que sí Creo que llegué Estoy equivocado Deja ver cuál de las dos Es que yo estoy confundido Ya los hallé Señores miren Ese es Omar Mirenlo ahí Que me enfrentó su casa Yo bajé para allá Dije yo Déjame dejarlo tranquilo Ah, yo estaba levantado De temprano Miren la casita Yo les digo Qué chula Ay, ay, ay Tremendo Qué brisita Qué chula Qué como hay Sí Vamos a seguir Lo que es carreterando Ahora vamos a comer Me invitó Omar a comer Vamos a ver Omar Omar dime ¿Está bien? Señores Que hay banca también Bien Bien Porque Yo a las seis Ya estaba levantado Porque es una semana Amor Ay, co Yo tuve que coger Allí en un tanto Dejado Diabo No, pero ahí está Me voy a cortar un gatito Sí, hombre Sí Bueno, no está el mundo ¿Dónde está? Sí No, no está Ah Ella vende Porque ella hizo un viaje Y se ha puesto Oye El desayuno Ay, señores Una presidenta Jeremíne que el mondonguito Más chulo Preparado por esa dama Bello y hermoso Tremendo ese mondongo Así dice Mamá no te vayas En inglés Mondongo Tremendo, señores Muy bueno Este mondongo Por eso que le hice La bajada Vean Estamos bajando Hace rato Solamente Tentando el freno Mira otra banca Ahí Si la banca Ya en RD Fuera así Cada seis Cada tres kilómetros Una Pero allá Hay más banca Que colmado Miren que chulo Señores Allí fue donde me dieron El hospedaje Donde les voy a mostrar En un momento Ya verán Todavía estamos bajando Bajando Estos eran mis vecinos Ahí Y miren señores Ahí fue que yo amanecí Ahí Esas dos pequeñas Que estaban En esas dos cervezas Son el El vaina del delito Él fue ahí Gracias a Omar Que me prestó su casa Por aquí Le dicen otro nombre Yo le digo Omar Porque así fue que Lo conocimos allá Miren la casita de campo Que chula Que bonita Miren los baños allá Esto se llama Un caca Cacahual Cacahuate Cacahual Miren Estamos bajando todavía Bajando 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 Miren Miren ese liceo Ese liceo Que está ahí No es por yo Echarla Pero gracias a mí Lo construyeron Ya que Miren ese liceo Que está ahí atrás Lo hicieron Fue gracias A mí Hace un tiempo Que estaba parado Nadie quería Construirlo Lo dejaron por mitad Y yo tuve que venir De allá Hacerle un reportaje Pasarlo por Televincro Y ya Miren como está Ya hace unos años Que ya lo hicieron Ese colegio Aquí En lo que es La bajada Colegio no La escuela Se llama Sagrado corazón De Jesús Porque aquí Existe mucho Hay mucho El catolicismo Por aquí En este campo Es crucial Para toda esta gente Miren allá Ese Ese liceo Gracias A mí En el play Donde los jóvenes De aquí Del mismo campo Vienen a A experimentar Ese deporte Muchos de por aquí Han sido firmados De este campo De la bajada Aquí vienen a recrearse Y a echar Competencia Con los demás Equipos Allá Aquella casita Trae de Lorenzo Loro Mi amigo Hermano El papá De Mañiño El que más bebe La casita Más chula Es que vive Vigen Miren a mi compadre Domingo Ahí Ya llegamos aquí Llegamos a lo que Era bajada Señores Miren allá Donde está Mi compadre Domingo Hay un sol Muy chulo Miren la yeguita Y yo he armado Con mi aspirina Así que vamos ahorita Acapulco Acapulco No A la vuelta Por México O sea Llegamos Que tienen Cosa más chula Miren Vamos camino A lo que es Como que se llama La vaina México Paraíso La vuelta La vuelta De México Ay 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 Aquí tenemos Las autoridades Que están Custodiando Lo que es Esto para acá Para que no vaya Lío Tienen un puesto De policía Y aquí vamos Señor Ustedes verán La vuelta Por México Es un paraíso Vayan chequeando Algo hermoso El que El que hizo Esto para acá Dio un palo Como dicen Porque esto Un ambiente Familiar Recreativo Sano Sano No se arma Lío El que haga Un lío Lo tiran Para el agua No hay malicia No hay malicia Todo tranquilo Hay seguridad Para cuidar Los vehículos Mostores Ok Y esto Como Lo más lleno Que se ha puesto Cuando fue Cuando fue Ay 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 Aquí se llena Casi Para Semana Santa Diciembre Para julio Se nubla Esto lleno Señores Ya estamos llegando Lo que es La vuelta Por México Aquí tenemos El parqueador Creo yo Vamos a ver Por donde Me lo va a meter Me dijo Que me lo va a meter Por aquí Aquí me lo metió Aquí tenemos Seguridad Señores Mirenlo allá Vamos a seguir Grabando Corrido Ya llegamos Lo que es La vuelta Por México Ojalá que no me salga El copyright De la música Entonces Esta la vuelta Por México Mira que chulo Ojo para agüita Miren que chulo Ojo para agüita Ahí Miren la gente Disfrutando Miren que lindo Está esto Esto es un paraíso Señores Dando Eso es Queda la vida por ti, corazón, corazón El gran bañillo Señores ya me voy de lo que es la vuelta por México Así que gracias a todos Seguiré el vídeo cuando esté llegando ya a mi hogar Miren los paraguas que chulo Y el río tremendo Ese río se llama el río Nagua, creo que es El río Nagua Que así es llamada una de las... Nagua Por eso le decimos Nagua Creo que fue uno de los castigados Nagua, Marien, bueno, etc. Y así que nos vemos ahorita a carreterar pero sin bebidas Porque vaya uno y frena y se le caiga No tomen cuando estén guiando Señores ya estoy Pero no tengo el cinturón puesto porque ya lo que estoy todavía es en el campo Por aquí no se le travese a uno ni un mosquito porque ni eso hay para acá Así que nos vemos más luego Ahora vamos rumbo a la capital A ver que lo que hay Así que ya lo saben estamos saliendo de lo que es La vuelta por México Dale Paco Pero ya camino para el hogar Ya ahorita estábamos en la bajada Vamos camino ya Para lo que es la ciudad de Santo Domingo La Creta Peidón Vean que chulo esta calle todas asfaltadas Felicitar a nuestro síndico Alex Díaz que ganó Un abrazo a Alex donde quiera que se encuentre No se olvide de la bajada Viendo aquí señores Bajada, bajada, bajada y bajada Nos vemos ahora Pero ya vamos Camino ya Vimos los bracitos Cruzamos por los bracitos Ahora estamos llegando A lo que le llaman Quitespuela Quitespuela Que Como un comentario de que Quitespuela está full de oro Hay oro por todos lados Y quería una empresa extranjera explotarla Como si comiera una cotuy Que no tiene doliente Y aparte de eso se le subinitra más de 200 mil millones de pesos Al año En subsidio en gasolina Y gasolina Ay Jehová Se roban el oro y también hay que darle Pero estos fueron los acuerdos de De Leonel y Danilo Medina Dañino Medina Seguimos Señores ya Estamos saliendo de lo que es la bajada Ya vamos llegando a lo que es San Francisco de Macorís Mi tierra natal Y eso Después les voy a hacer un reportaje de donde yo nací De La Malena Ya estamos llegando a lo que es San Francisco de Macorís Ya estamos llegando a lo que es San Francisco de Macorís Y ahí señores recorrido Bien chulo Viene Jipeta que se va a meter Viene el otro Los de Villas Y seguimos señores carreteriando Cuanta banquera gorda Este es el último tramo Y ya allá abajo está lo que es San Francisco de Macorís Y allá abajo está mi pueblo San Francisco de Macorís A lo que es San Francisco de Macorís Miren lo hay Nítido, nítido San Francisco I love you Ya estamos en San Francisco Ya bajamos de la bajada Estamos creo en Emilio Prudón en la calle así que se llama esta calle allá abajo al fondo está la libertad bien la casita de antes que existían aquí en san francisco hay mucha gente que la tiene como reliquia ya este san francisco aquí el semáforo allí tenemos el yoma uno de los grandes supermercados que hay aquí el yoma ya llegamos a san francisco de macorris después de 40 minutos en la bajada 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 y ahora vamos rumbo a lo que es la capital vamos a ver cómo están las calles ya que son las dos van a ser las dos de la tarde y el carretereo empieza a las tres yo me quiero ir antes ustedes saben que en el carretereo los vehículos de dije se van a 60 oa 70 entonces los vehículos que vienen a 120 que vienen detrás se van acumulando 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 uno quiere rebasar el otro que rebasar pero cuando llega donde es el carretereo todo se renta al iza y todo va lento y todos los vehículos que venimos detrás detrás vamos bajando como a 20 oa 10 por eso me voy a ir ahora para llegar temprano si dios me lo permite en el parque de san francisco aquí este es uno de los parques allá está el ayuntamiento y qué bonito esto que es esto aquí quiere siendo el banco no félix rodríguez alcalde porque hizo esto félix rodríguez alcalde si esto es un banco que hay aquí asociación duarte asociación de préstamos miren el palacio allá de la alcaldía ya estamos en lo que es en san francisco la carretera que me va a llevar a mi casa esta hasta mi casa solamente tengo que doblar el alberto más y estoy en casa y los semáforos la gente lo respeta mucho no como en la capital señores ya salimos de san francisco digo estamos en san francisco ahora vamos a coger la avenida el monumento a los caídos señores voten por franklin romero franklin romero impulsor de aventura quiere ser en esto que es san francisco de macorris a ver si veo algo aquí a ver qué es lo que quiere ser franklin si es senador o diputado se lo merece ha hecho senador franklin senador franklin romero así señores ya ustedes saben mi gente mi pueblo hay que darle la manito a nuestro querido franklin romero vamos allá vamos el mambo vamos saliendo ya vamos a coger la autopista duarte casi de camino por senoví aquí llegamos ya a la provincia de senoví mirenlo ahí hermana mirabal senoví estamos ya casi llegando a lo que es la autopista duarte aquí hay poco de vehículo hay muchos hay muchos vehículos que han salido ahora señores delante porque es lo que le digo este ahorita empieza el carretereo y la gente va a cinco kilómetros por hora usted sale de santiago a las cuatro de la tarde llega ya a las once de la noche por el carretereo ok salen muchas vidas pero usted no puede llevar un vehículo a 10 ya ustedes saben estamos aquí cruce del caminito y la cruce de senoví miren que chulo miren la bomba aquí de senoví el cruce de senoví ya estamos llegando ya estamos llegando a lo que es la avenida duarte autopista duarte cruzamos ahí en la avenida Duarte ya es la entrada a Cotuí Cotuí, Cotuí donde canta la guinea miren que chulo ya estamos bajando a coger la curva y vamos ya hacia la capital miren que hay boleda más chula, más hermosa la curva cerrada ni Pedro la tira así esta curva señores ya donde están cruzando los vehículos es la Interestatal Juan Pablo Duarte autopista Juan Pablo Duarte ya llegamos entonces vamos a coger carretera la gente todo el mundo se está metiendo para comprar los chicharrones, los famosos chicharrones tenemos la policía que van casi mente a carreterar vamos a ver vamos a darle entonces vamos al mambo ya vigente cogimos lo que es la autopista Duarte ya hay varias unidades de la policía que ya están apostadas en algunas esquinas para empezar lo que es el carretereo a las 3 de la tarde son las 2 y 25 y aquí tenemos esta gente que nos tienen en taponado vamos a ver ahí ya me soltaron vamos a darle vamos a darle seguimos carreteriando San Francisco de Macorí autopista Duarte ya vamos para la casa por lo menos ya así luce la autopista Duarte déjame ver si allá están carreteriando porque dijeron que era a las 3 por lo menos vamos bien yo voy a 104 hoy normal cinturón puesto parece que sí que ya están carreteriando señores y miren el taponazo allá no todavía vamos a ver vamos a ver señores están carreteriando porque creo que todavía no es hora pero los vehículos van a 75 disminuyendo a 70 6,9 vamos a ver yo voy a seguir rebasando a ver tenemos dos Guanajos que van ahí a la derecha a cero millas señores llevamos por Guanajo City como dice el torito ya Guanajo City no hay tanto vehículo pero hay unos cuantos ahí delante que están están corriendo a una velocidad rodando a una velocidad máxima de 75,80 que es la velocidad máxima vamos a ver casi está empezando lo que es el carretereo señores ya llegamos a Piedra Blanca de Bonao miren el puente aquí de Piedra Blanca antes antes el puente no existía hace algunos años había muchos accidentes porque venían de Cotuí a cruzar por ahí lo que iban para Maimón y la autopista hicieron este elevado ya vamos por aquí miren las casitas de lo que es parte de Maimón y Bonao y aquella tierra son las que están robando mirenlo aquí llegamos nosotros señores a lo que es Maimón Bonao o en Bonao estamos en Piedra Blanca Piedra Blanca de Bonao o Maimón como le dicen mucho ya estamos por aquí ya ustedes saben estamos carreteriando este es señores este es el carreterio miren miren que los vehículos casi no se mueven porque se van juntando todos los que vienen detrás miren como van los vehículos de lento los vehículos van lentos se paran vamos a ver esto es el carreterio ahí empezamos a rodar vamos a 30 se frena y seguimos esto es lo que es el carreterio está muy bien pero va muy lento que cuando todos estos vehículos se topan en el peaje que huevo el hijo pero ahí estamos frizados prácticamente esto es el carreterio esto es para que tengan una idea miren de san francisco aquí al boricua yo me tomé menos tiempo que de aquí a mi casa porque por el carreterio que va muy lento 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 entonces todo el mundo quiere rebasar para estar un chismas para adelante y ahí se llama el huevo tapón como decimos los dominicanos miren cero millas a 15 14 frenamos vamos a ver vamos a ver miren señores seguimos todavía carreteriando 23 kilómetros por hora 23 26 20 y sigue la cola y lo que se siguen juntando detrás detrás que se están acumulando son más seguimos señores a 20 a 23 en el carreterio ya ustedes saben aquí se va un tapón del 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 peaje a santiago porque todos los vehículos se van juntando juntando y frenando y juntando y frenando y ya ustedes saben el tapón porque se van acumulando vehículos y si usted viene a 20 ya usted sabe señores seguimos carreteriando todavía y los imprudentes cogiendo las orillas miren señores seguimos aquí en los tapones a 3 a 2 en 0 y los imprudentes rebasando por aquella orilla miren como vamos todavía carreteriando al paso señores miren ahora fue que llegamos al peaje después de todo ese tiempo del carreterio miren ahora fue que llegamos al peaje todo el tiempo que tuvimos allá ya ya Gracias.